Esta zona siempre ha sido difícil de jugar, ¿me entiendes? Nosotros la verdad que, yo en los equipos que había tenido antes, donde hemos trabajado antes, pues habíamos de que esta zona es difícil, pero hemos venido trabajando y hemos venido haciendo las cosas bien y entonces nos están haciendo bien las cosas. Gracias a Dios hoy se dio el resultado jugando mal. Pero el fútbol así es, tiene esa faceta, se juega mal a ver si se gana, se juega bien a ver si se pierde. Hoy se ganó. ¿La clave, profe, para ese triunfo de hoy? Sacrificio. Bueno, pasó un poquito de nerviosismo porque la zona no la ganaron los muchachos, pero de a poco nos vamos a ir acorporando y el esfuerzo que se hizo en el último momento fue que dio la clave. Algunos movimientos que hicieron internamente fueron los que dio la clave para ganar este juego. Pero no pudo comenzar mejor en este grupo C de la Liga de Centro, ¿no? Pues sí, comenzando en este grupo que es tan difícil y valorizando de que hay un equipo con categoría y con buena inversión, pues ni modo mejor que hay que ganar. Ganando tres puntos afuera de casa significa que es un avance muy positivo para nosotros. Hablando de otros equipos, profe, se viene Platencia ahora. Bueno, allá vamos a esperarlo en Las Vegas. Ya jugamos con ellos, ya sabemos cómo juegan, ya sabemos qué es lo que tienen. No deja de ser uno de los equipos favoritos para ascender al siguiente torneo. Pero, más sin embargo, nosotros allá somos fuertes y esperamos que con la ayuda de Dios y el esfuerzo y el trabajo, más los jugadores que faltaron inscribir hoy, porque hoy, la verdad es que nos falta mucha gente, pero gracias a ellos que hicieron un gran valor de trabajo y esperando de que Platencia allá llegue también a proponer y que de una u otra manera saquemos los tres puntos. Ayer que nosotros íbamos muy fuertes. Pues, o sea, los muchachos tenían que estar preparados, yo les dije. Porque aquí los inicios así son, todos los equipos tienen problemas, le falta uno, uno le da el carnet al otro. Entonces yo les dije a ellos, todos tenemos que estar preparados, por eso los convoqué a los 29 jugadores, porque no sabíamos al final quiénes iban a estar. Entonces habíamos trabajado de una manera, no creo yo que por los tres jugadores que entraron, el equipo haya jugado tan mal. Y pues, o sea, habían ocho jugadores que sí trabajaron con la idea que habíamos hablado, los demás igual, pues, son del equipo B. Entonces, la verdad que, como les digo, no entiendo, no sé qué les pasa, no sé por qué ese cambio de actitud, en los entrenamientos hacemos una cosa, trabajamos un planteamiento y al partido venimos a hacer otra. Entonces, yo creo que ya es ellos que no, o que les gusta estar viviendo esta situación. Y así es bien complicado, pues, porque al final el responsable es uno, pues, uno trajo a la gente, uno a los jugadores, uno es el once que mete, entonces la responsabilidad es de uno. Pero sí, tampoco yo voy a ser tan ciego, tan necio, de estar en un lugar donde, mire, que el jugador no quiere entender o no quiere hacer las cosas que uno le dice. O sea, en la pretemporada me dejaron la misma imagen, yo tenía la esperanza de que llegaran los partidos oficiales, por lo que les dije, va, en la pretemporada, pues, yo metí un once, sacaba otro, porque lo que buscábamos era ritmo de juego, era que los muchachos, pues, todos tuvieran ese ritmo de juego para que ahorita, pues, mire, con el problema que hubo, todos estuviéramos actos, pero la verdad que no les veo, pues, como les digo. Y les repito, hasta los jugadores que yo traje, se vinieron a contagiar del mismo problema que está en el equipo. Entonces, no sé si es masoquismo o si es que al jugador le gusta que lo traten mal, que le deban un mes, dos meses, y después reaccionar en la última jornada.